Bienvenidos a mi canal, soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Omega Red, la Pekeguía, chicos. Bueno, estamos aquí en otra de nuevas de las capturas legendarias, pero antes de nada, chicos, tenemos que ir a otro lado, ¿vale? Tenemos que ir, que quiero enseñar cómo conseguir una nueva Mega Piedra y bueno, está aquí al lado, ¿vale? Está simplemente en Ciudad Fusia, ¿vale? Que no empezaba diciendo, oye, empezamos desde Ciudad Fusia y tenemos que ir desde aquí a por el nuevo Pokémon legendario, ¿vale? No lo he dicho. Pero bueno, llegamos aquí y aquí está la Asolita, ¿vale? Vamos a cogerlo, vamos a tirar algún objeto que tenga por aquí perdido, ¿vale? Que no lo voy a utilizar para nada y tenemos aquí la Asolita, ¿vale? Ahora, para no perder mucho el tiempo y acabar volviendo desde... acabar volviendo, ¿vale? Vamos de nuevo a Ciudad Fusia volando y desde Ciudad Fusia vamos a por el nuevo legendario que hoy vamos a ver cómo capturamos o cómo no capturamos a Mesh Spirit, ¿vale? Tenemos que ir a la ruta de la derecha, ¿vale? Tenemos que ir a la ruta número 15 y tenemos que ir en busca de Mesh Spirit, ¿vale? Así que vamos, vamos para allá, vamos por aquí, creo que es por aquí, por aquí, por aquí, sí, por aquí. Más o menos hay varios caminos, ¿vale? Estos nuevos mapeados parece que no, pero hay nuevos caminos y aquí está nuestro amigo Mesh Spirit, ¿vale? Dicho, Mesh Spirit, guardar la partida antes de meteros en el anillo o en el ultraumbral, dejar ahí consejos que puedo dar, dejar a un PS, dormir y paralizar sobre todo, ¿vale? Envenenar, no, llevar ultra bola, llevar turno balls, si no lleváis master ball y bueno, intentar no matar al Pokémon. Este es tipo psíquico puro, creo recordar, así que vamos a ver ya, vamos a darle una capturita y eso es lo que vamos a ver, chicos. Mesh Spirit, no Mesh Spirit, como he dicho, Mesh Spirit. Vale, perfecto, eh, capturamos, o eso creo, 600, Sujija, Sango, Sarisar, Staff, Wehouse, y ahí estamos. Mesh Spirit atrapado, duerme en el fondo de un lago, se dice que su espíritu deja el cuerpo a volar sobre el agua. Vale, perfecto, maravilloso, al PC. Iba a decir al pozo, pero al pozo suena peor, ¿no? Bueno, vamos a llevarla al pozo, vamos, volvemos otra vez de nuevo a la zona safari. Sí, 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 volvemos a la zona safari. Bueno, a la zona safari no, a la zona safari es uno de los sitios que se pueden ver aquí, ¿vale? Pero, vamos aquí, vamos a ver a nuestro amigo, uno de los legendarios de los lagos, y aquí está, Mesh Spirit. Vale, Modesta, me ha salido bueno, eh. Bueno, ataque especial, a lo mejor no es su mejor cualidad, pero no es su peor, ¿sabéis? Su peor es su ataque y, bueno, como veis, las defensas las tienen on fire, solo le falla la velocidad. Eh, protección, rapidez y premunición, ¿vale? Eh, creo que con este capturo, creo que he capturado a todos los Pokémon de los lagos, del legendario, ¿vale? Creo. Aquí tenemos a otro, y me suena que hemos capturado a otro más por ahí, ¿vale? Me quiere dar a mí la impresión o sonar que tenemos capturado a otro, ¿vale? No sé exactamente dónde, pero lo tenemos capturado. Creo que tenemos ya a los tres, ¿vale? Eh, un segundito, lo reviso, y os lo aseguro. Pero me suena a mí que si no hemos capturado a los tres, poco le ha faltado, ¿vale? Nos faltará uno, porque aquí ya no son legendarios. Y aquí he visto a uno, pero sí que nos queda por capturar uno de los lagos, yo creo, eh. O me he confundido yo, o nos queda capturar uno de los Pokémon de los lagos, ¿vale? Pero me sonaba que había ya capturado a dos, así que, bueno, es raro, ¿vale? Pero bueno, ya lo capturaremos, ya iremos... Ah, no, sí, mirad, aquí está, uh, sí. Ya os decía yo que había capturado a los tres Pokémon de los lagos. Así que genial. Eh, pues nada, chicos. Eh, dejamos el vídeo por aquí, ¿vale? Con esta captura del tercer legendario de los Pokémon de los lagos. Y bueno, espero que os haya ayudado. Si os ha gustado, dejar un like, suscribirse, compartir el vídeo con vuestros amigos, amigas y todo el mundo que queráis. Pasad por mis redes sociales, que me lo encanta, y no me queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente vídeo, en el siguiente lo que sea, con más. Y me sé mejor. Adiós. Y me sé mejor. Adiós. 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 Adiós.